Gracias. Gracias. Venga, por favor, Angelines, a ver, Isabeles o Paloma, ¿tú de quiénes? ¿De dónde vienes? Infanta, del Infanta Leonor. Infanta Leonor. ¿Y tú de dónde vienes? Ventilla. Muy bien, Ventilla. ¿Y tú? Del Virgen de Begoña. El Virgen de Begoña. ¿Alguien más quiere subir de organización? Venga, vamos para aquí, que no esté solo aquí el compa. ¿De qué vienes? Infanta Leonor. De Infanta Leonor, ahí. Venga, pues damos paso al comunicado, Fernando. Bueno, antes de nada, a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí hoy. Y los que habéis participado en la marcha, en parte, en toda, pues nada, daros la enhorabuena. Bueno, antes de nada, quería decir las organizaciones que hemos estado organizando y participando en esta marcha, que son las asociaciones de vecinos de Begoña, La Flor, Las Tablas, Valverde y Ventilla Almenara, el Centro de Información y Educación Ambiental, la Asociación Peda Libre, las champas del Infanta Leonor, del Antonio Fontal y del Herrera Oria. Y luego, pues a todos los vecinos, todas las vecinas del distrito. Y luego también a Radio Almenara, que como veis, esto se está grabando y saldrá en la radio. Y también hay un compañero que está grabando en medio. Bueno, pues os doy el comunicado. 9 años hace ya que los vecinos y vecinas de los barrios del norte de Madrid venimos movilizándolos en el marco de la Semana Europea de Movilidad, reivindicando la bicicleta como medio de transporte público. El lema de este año nos habla de dar pequeños pasos en el camino hacia una movilidad sostenible. No nos pide dejar para siempre el coche, solo que lo utilicemos menos y lo combinemos con otros modos de transporte, apuntando diversos beneficios de cada uno. Sesión de meditación cuando caminamos, gimnasio cuando vamos en bicicleta, sala de lectura en el autobús o en el metro y trabajo en equipo cuando vamos en un vehículo con las plazas completas. Ciertamente es una forma amable de aprendizaje para que las personas de todas las edades y condiciones vayamos modificando malos hábitos y avancemos hacia un mejor medio ambiente y una mejor salud pública y comunitaria. Pero esto solo no basta. Además del cambio de hábitos de las personas, necesitamos medidas concretas que acompañen. El año pasado decíamos que somos las ciudadanas y los ciudadanos quienes tenemos que tomar las decisiones sobre cómo queremos que sean las calles de nuestras ciudades. Y el anterior solicitábamos la elaboración y puesta en marcha de un plan de movilidad urbana sostenible que facilitara los trayectos a pie y en bicicleta y que exigiera la utilización de energías limpias para el transporte motorizado. Y dejábamos claro que ese plan debía ser participado para la ciudadanía. Cosa que no ha ocurrido. A día de hoy, y suponemos que el nuevo ayuntamiento está trabajando en ello, nuestros medios de transporte público más extendidos, autobús y metro, continúan con grandes carencias y la bicicleta sigue teniendo un papel subsidiario y restringido a unas pocas zonas de Madrid. El horario para poder llevar la bici en el metro es muy limitado. En los autobuses aún no es posible subir la bici. El sistema de bicicletas públicas de alquiler, además de tener un precio elevado para las personas que quieran utilizarlo como medio de transporte, continúa sin llegar a los barrios de la periferia, como los nuestros. No hay aparcamientos de bicicletas en los barrios para las personas que ya utilizan este medio de transporte. La frecuencia de metros y autobuses deja mucho que desear en muchas líneas. Los accesos al metro no son accesibles en muchas estaciones. Hay zonas, algunas de ellas en nuestros barrios, en las que el transporte público es escaso en itinerarios y frecuencia, como en El Pardo, Las Tablas o Monte Carmelo. Y estamos hablando de vehículos que aún contaminan, o sea, que aún contaminan que no utilizan energías limpias. Mientras tanto, la comunidad anuncia que invertirá 200 millones de euros para que podamos hablar por teléfono en toda la red de metro. Con esta marcha, además de reivindicar el uso de la bicicleta como medio de transporte, además de exigir la reducción de la velocidad para el automóvil y la ampliación de las zonas peatonales en los barrios, queremos alzar un año más nuestra voz colectiva y rotunda, reclamando un plan de movilidad urbana sostenible para los barrios, con la participación de la ciudadanía que los habitamos. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, yo, bueno, en nombre de lo que me toca, ahora también pasaré el micrófono a otras asociaciones, dar las gracias a los padres de las madres del Infanta Leonor y del Antonio Fontán y de todo Monte Carmelo que hemos venido hasta aquí, que al igual que Las Tablas lo hemos hecho desde el principio. Bueno, nada, en representación de Las Tablas simplemente decir que el lema era Madrid en bici es posible. Yo creo que no solamente es posible, sino que es necesario, ¿no?, por la contaminación, los atascos que sufrimos, en fin. Y en el barrio de Las Tablas yo creo que se hace especialmente patente porque es un barrio diseñado prácticamente para el coche. Entonces cualquier iniciativa como esta yo creo que es bienvenida y es muy necesaria. Hola, buenos días. Soy uno de los educadores ambientales de la mesa de la villa y quiero deciros que nosotros también estamos participando en esto, que está muy bien, y que hacemos mogollón de actividades ambientales, rutas en bici, histórica, botánica, y os esperamos en el centro para lo que queráis, ¿vale? Venga, un saludo. Un saludo. Buenos días. Bueno, yo soy de la Asociación de Vecinos La Flor, de aquí del barrio del Pilar, y decir que este es el noveno año que hemos organizado esta marcha en bici. Nueve años ya y además cada año muchos más. Este año la verdad es que las previsiones se han desbordado absolutamente. Nos habéis desbordado en bebidas que preparábamos, en comunicados, en dorsales, etc. Pero bueno, el año que viene haremos mucho más y seguiremos, reivindicamos lo mismo que han dicho los compañeros. Muchas gracias. He sido muy descortés y lo primero que yo pediría es un fuerte aplauso y un agradecimiento a la organización, porque nosotros por experiencia conocemos cómo es organizar un evento de este tipo, y yo creo que es necesario darles un fuerte aplauso de la organización. Bueno, seguimos con el sorteo de la bicicleta, que es realmente lo que nos ha traído aquí, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, pues antes de empezar con el sorteo recordamos que no podéis tirar vuestra mierda al suelo, ¿verdad? ¡Sí! Y que todo el mundo se tiene que responsabilizar de su... ¡Mierda! ¡De su... ¡Mierda! ¡De su... ¡Mierda! Muy bien, ahí, diciendo palabras en voz pública, animados por un comunicador en paro. Muy bien, seguimos. ¿Cómo es...? Sorteo. Hay 500 números repartidos y hay 300 personas que se deben haber ido a casa. Entonces el sorteo, como no tiene una app para avisar al móvil directamente, que es lo que realmente nos haría falta, va a ser... Vamos a decir el número tres o cuatro veces. Bien alto, que se entere todo el mundo. Dejamos pasar unos segundos. Si no está la persona, ¿qué hacemos? Me la llevo yo. ¡Muy bien! Me la llevo yo. ¡Muy bien! ¿Quién se la va a llevar? ¡Yo! Eso es. ¿Quién se la va a llevar? ¡Yo! Y ahora vas a hacerla en inglés. ¿Quién se la va a llevar? ¡Ki! ¡Oh, chaval! ¿En japonés? ¡Yo! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sorteo. Vamos a empezar con unos lotes de educación de marcha en bicicleta. Se ha ido Mario, que es el que va a coger los números, o sea, que los va a coger otra persona. Vamos allá. ¿Cuántos lotes hay? Hay como unos diez lotes. Vamos allá. Una persona de estatura baja, que su edad los tiene entre los seis y los veintisiete meses. Vamos allá. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. ¿Qué número has elegido? Doscientos sesenta y cinco. ¿Cómo? ¿Qué número? Doscientos sesenta y cinco. ¿Ahora bien? Doscientos sesenta y cuatro. Doscientos setenta y siete. Doscientos dieciséis. ¿Qué número? Ciento noventa. Ciento noventa. Ciento noventa. No queda nada. Queda el casco. ¿Te llevas el casco? Dale el numerito. Ahí. Muy bien. Muchas gracias, Eva. Ah, espera, Eva. Hay una bicicleta pequeña, infantil. Otro número. Vamos a ver. Doscientos setenta. No, doscientos noventa y siete. Está aquí arriba la bici, si alguien la puede alzar para que la vea la gente. Gracias. Es esa bicicleta. Para los más pequeños de la casa, por si alguno no tiene. ¿Otra? Atención, se salió a esta, si la podemos levantar. Aquí, la otra bicicleta infantil. Ok. Vamos allá. ¿Quieres subir? ¿Y decir los números? Venga. Vamos allá. ¿Cómo te llamas? Noelia. Noelia va a leer los números. Coge un número de ahí. Solo uno. ¡Cuatrocientos! ¡Cuatrocientos! Cuatro cero cero para esta bicicleta infantil. Cuatro cero cero. Cuatrocientos. Aquí está el compa... A ver, aquí. Pero yo la quiero que la... Vale, pues... Como no me está... Ya. Atención, Edu, no le basta. No tiene críos. O sea, que alguien hable con él por si quiere hacer algún trato. Es una bicicleta infantil. La vamos a enseñar otra vez. Entonces, quien necesite una, que se acerque a Edu y que abre con él. Venga. ¿Qué más se sortea? Hay dos más. Hay dos bicis más. O como mola, ¿no? Vamos allá. ¿Te llamabas? Noelia. Noelia. Es verdad. Noelia. Vamos a enseñar la siguiente bicicleta, Noelia. Es una bicicleta un poco más grande, ¿vale? Para una niña, un niño un poco mayor. O para una persona bajita. Entonces, seguimos. Solo uno, Noelia. 351. 351. Aquí está el caballero de la gorra de Perú. Buenas tardes. Acaba de ganar usted una bicicleta con lo alto que es. Esperemos que tenga gente en su casa aquí que la pueda utilizar y si no, que alguien hable con él. ¿Tú la necesitas? La va a regalar que se acerque a alguien que no tiene bici. Ellos aclaran. Vamos allá. Y ahora, por fin, la joya de la corona para las personas que son muy, muy altas. Es al contrario que antes. Vamos a levantarla. Es una bicicleta de paseo. Aquí está. Vamos a abrir la vuelta. Noelia, vas a coger tu número. Vamos allá. Es el último. 325. 325. En 3, 2, 5. Una bicicleta de brusas. Ahí está el fondo. Ahí está el fondo. Es mentira. Es verdad. Es mentira. Es verdad. 325 está. Ahí está. Sí que está. Muy bien. Eso es. Eso es. Vamos a abrir la vuelta. Llega. Llega. Vale. 325. Edu. Edu. ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Muchísimas gracias por haber venido a acompañar a la organización a este evento. Seguir luchando porque la bicicleta se puede usar en la ciudad. Seguir usando la bicicleta. Intentar ser felices. Participar en cosas juntadas con gente que la soledad es muy mala. Y sobre todo dormir por la noche que es muy importante. Y quien no pueda, que venga a hablar conmigo que cobra 50 euros la hora para ser su terapeuta. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a vuestra mente. Buenas tardes, 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 bienvenidas a vuestra mente. I'm just another girl painting all the peaches in the sand I just want to hold your hand Hold your hand I'm just another girl painting all the peaches in the sand They fall into pieces on the ground It's just a memory You keep it locked in a box It's just a memory Of you and me It's just a memory You keep it locked in a box It's just a memory Of you, you, you and me Why am I afraid of the way this story is told Of how we got home? And why am I afraid of the true reflection? I'm just another girl painting all the peaches in the sand I'm just another girl painting all the peaches in the sand I just want to hold your hand Hold your hand I'm just another girl painting all the peaches in the sand I'm just another girl painting all the peaches in the sand They fall into pieces on the ground It's just a memory It's just a memory You keep it locked in a box It's just a memory Of you, you, you and me I'm just another layer You keep it locked in a box Gracias.